¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué tú te de con Sugar? ¡Ridícula alfombra! ¡Arruinas, mi gran entrada! ¡Mucho mejor! ¿Qué estás haciendo? ¡Muchas gracias por preguntar, Gwen! ¡Estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy! ¡Y es increíble y maravilloso que llegaran tantos admiradores! Creo que odiaré este episodio. Sugar, estoy totalmente equivocada. Hoy eres más famosa que el usual. ¡Oh, cariño! De verdad creí que no lo habías notado. Pero sí, el fin de semana fue la estrella de un comercial de televisión. No fue la gran cosa. Seguro que su fin de semana fue interesante también. ¡Oh, sí! Levanté un gusano muerto con un palito. ¡Genial! ¿Qué más hiciste? Lo puse en el bolso de mi mamá. Después, cuando buscaba en la tienda, ella... ¿Acaso no me escucharon bien? ¡Yo voy a salir en la televisión! ¡Admírenme! Pero, Sugar, acabas de decir que no es la gran cosa. ¡Pues mentí! ¡Es la cosa más grande que hay! Me encantan los comerciales. En uno descubrí mi nuevo sabor de helado favorito. Torbellino de cerdo crudo. ¿Podríamos ver tu comercial? Aún está en postproducción. Eso quiere decir que aún falta un poco para que esté listo. Pero puedo firmar autógrafos. ¡Listo! No vayas a lavar tu rostro. Puede que su autógrafo sea valioso algún día. ¿Por qué me lavaría el rostro? ¡Qué graciosa! Bien dicho. Porque algún día voy a ser famosa. Ya casi lo veo. Primero, el comercial me convertirá en una estrella a nivel nacional. Luego, empacaré mis cosas para irme directo a Hollywood. Voy a actuar en una serie para ser la hermosa vecina. Ganaré varios premios para llenar una carreta. Grabaré un álbum de música country. Trabajaré en alguna causa social. No importa cuál. ¡Haré mi propia película de superhéroes! Por último, todos ustedes trabajarán en mi mansión. ¡Bum! Voy a ser muy famoso. Muy bien, niños. Vayamos todos al área de artes. Niños, ¡vamos! ¡Niños! ¡Hola! ¡Muevan sus traseros al área de artes ahora! ¡Para que pueda iluminar sus vidas sin sentido! ¡Damas y caballeros! ¡Tarán! Lo que ven allí es el cheque de la compañía que me contrató para hacer el rostro de su marca. ¿No vas a cobrar el cheque? ¡No lo necesitaré! Pronto seré famosa y tendré mucho dinero. Con esto, Jeff podrá mostrarle a futuros estudiantes que no todos los que asistieron a esta escuela son un fracaso. ¡Oh, qué amable, Sugar! Lo señalaste a Cody mientras hablabas. Hmm, el nombre de esta compañía me resulta muy familiar. Dice Empresas El Picón. ¡Espera! ¿No son ellos los que hacen la soda que detiene la diarrea explosiva? ¿La soda de qué? ¿Ahora Sugar es rostro de la diarrea? Pero, pero, ¡eso no parecía para nada un comercial sobre diarrea! ¡Acción! ¡Oh, otro! ¿Sí? ¡Se acerca la tormenta! ¡Volvamos al rancho! ¡Rápido! ¡Rápido!